En este video vamos a describir, aunque sea brevemente la composición de las jerarquías celestiales que manejan el proyecto humano en este planeta que llamamos Tierra Para el efecto nos vamos a servir de un artículo publicado en una revista llamada El Nuevo Pensamiento publicado por esa gran metafísica venezolana que se llamó Connie Mendez Como hemos dicho anteriormente ella dedicó gran parte de su vida a estudiar y difundir la metafísica universal Fue autor de varios libros El más conocido es el libro Metafísica 4 en 1 en dos volúmenes donde en ocho libros ya que cada volumen tiene cuatro pequeños libros Ella resumió la mayor parte de los conocimientos de la metafísica universal con una característica muy importante y es que lo hizo con palabras, como ella dice, palabritas de asentado o sea, con un lenguaje coloquial que todo el mundo entiende tanto que se dice que lo puede entender hasta un niño de 10 años Esa es la principal ventaja de Connie Mendez porque explicaba con palabras muy sencillas temas que a veces son muy astrusos o muy abstractos que son de altísima filosofía y nociones difíciles de captar Ella tenía el don de explicar estas nociones en palabras muy sencillas Pero volviendo al tema de nuestro video veamos lo que dice la señora Mendez en el artículo que se llama Introducción a la verdad cósmica por la gran hermandad blanca En su parte cuarto hablan de las jerarquías espirituales Primero habla de los siete poderosos Elohim y dice, después de que Helios y Vesta prepararon el plan matriz para los planetas de su sistema los siete Elohim fueron llamados a actuar para que ellos realizaran la construcción de cada una de las partes incluyendo el planeta Tierra Así que cada uno de los Elohim está asociado con una de las siete rayos y consiguiente contribuyeron a dar a la creación las características o cualidades de sus rayos individuales Los Elohim trabajan conjuntamente con sus complementos divinos individuales realizando su servicio cósmico como una unidad Así que el ritmo de la creación se mantiene como sigue En el primer rayo Erco-Amazonas que simbolizan y trabajan por la decisión y la voluntad de hacer la manifestación En el segundo rayo Cassiopeia y Minerva que se encargan de la percepción del plan y la sabiduría para analizar los métodos de operación En el tercer rayo trabajan Orión y Angélica en el uso de la acción cohesiva del amor divino y las actividades de construcción En el cuarto rayo trabajan Claridad y Astrea en el sostenimiento de la pureza en las partes componentes de todas las actividades y el mantenimiento del concepto inmaculado en todo Luego viene el quinto rayo que es Vista Ociclopea y Cristal que trabajan en la consagración de toda la energía al propósito divino En el sexto rayo está Tranquilino y Pacífica que trabajan en el suministro de las necesidades del momento para mantener la paz a través de todas las actividades Y por último en el sexto rayo séptimo rayo actúan Arturo y Diana que trabajan en el ritmo de invocación del fuego sagrado para mantener el plan divino En segundo lugar vienen los siete arcángeles Cada una de las siete esferas o rayos está representada en el reino angélico por un arcángel y su complemento divino Complemento es como quien dice la mitad de la célula original Son los directores de las huestes angélicas en el servicio prestado a la humanidad y su asociación con los siete rayos es como sigue En primer rayo están asociados Miguel y Fe que son defensores de la fe poder y protección En segundo rayo están asociados Fiel y Constancia que dan iluminación e inteligencia En tercer rayo están asociados Camoel y Caridad que dan poder del amor divino En el cuarto rayo están Gabriel y Esperanza que trabajan para la pureza de la mente y cuerpo y esperanza En el quinto rayo están asociados Rafael y la Madre María que dan consagración al servicio En el sexto rayo está Gabriel y Altagracia que son suministros en los requisitos del momento Y en el séptimo rayo Los asociados son Sarkiel y la Santa Matista que dan invocación a la Divina Misericordia y compasión En tercer lugar de las jerarquías está el Señor del Mundo y agrega la Señora Méndez Aunque los cargos ya nombrados se aplican a todo el sistema planetario relacionado con nuestro Sol Los siguientes cargos están asociados con la Tierra en sí Así que estos servicios son realizados por seres ascendidos que evolucionaron en la Tierra o por grandes almas de otros planetas quienes voluntariamente vienen a la Tierra a colaborar El cargo del Señor del Mundo lo tuvo anteriormente el amado Sanat Kumara que vino la Tierra desde Venus Los habitantes de la primera raza habían llegado al colmo de la degradación amenazando la propia existencia del planeta y del sistema así que su amor sostuvo el balance de la Tierra hasta que uno de sus hijos llegó al punto de madurez necesario para asumir esa responsabilidad Ese gran momento lo alcanzó en 1955 cuando el anterior Gautama Buda se convirtió en el nuevo Señor del Mundo Pero no obstante Anat Kumara convino en permanecer como regente hasta que llegara el momento en que la Tierra y Venus fueran requeridas para entrar en sus respectivas iniciaciones cósmicas En cuarto lugar de las jerarquías espirituales hay que hablar del Buda y el Maestro Mundial y dice la señora Méndez el nombre Buda es un título usado para definir a un ser de gran luz y desarrollo espiritual en este sentido puede compararse con el título de Cristo sin embargo el Cristo Cósmico el cargo cósmico de Buda normalmente lo ocupa uno que esté calificado para ocupar el cargo de Señor del Mundo como en el caso del Señor Gautama así que la actual posición de Buda la ocupa Lord Divino a quien anteriormente conocimos como Lord Maireya cuando desempeñaba el cargo del Maestro Mundial o Cristo Cósmico a este ser el Lord Divino elevado al rango de Buda el cargo del Maestro Mundial ha sido desempeñado conjuntamente por los ascendidos Maestros Kutumí y Jesús quienes fueron directores de los rayos segundo y sexto respectivamente en quinto lugar hay que hablar de los directores de los rayos así que cada uno de estos siete rayos está representado por un ser ascendido que asume la responsabilidad de enseñar y guiar a lo mágico de la humanidad no ascendida de la tierra que pertenezca a su rayo o esfera en especial los siete directores están bajo la jurisdicción del gran director o Mahachohan y aparte de sus opciones como cabeza del grupo de directores el Mahachohan es el representante del Espíritu Santo en la tierra o sea la maternidad de la naturaleza sentimental de Dios es por medio de esta actividad que se canaliza casi toda la energía del reino de la naturaleza a través de las distintas estaciones del año para un principiante cuyo único conocimiento del cielo consiste en Dios el Padre Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo siendo Dios el Hijo Jesús se requiera una expansión de la conciencia para comprender el conocimiento y verdad de estos hermanos mayores de la humanidad quienes están siempre dispuestos a ayudarnos de cualquier modo a alcanzar nuestra meta de perfección así como ellos mismos lo hicieron así que como cada una de las esferas o rayos está representada por su propio color ahora los asociaremos con los nombres de los directores pero debe recordarse que los mismos colores conciernen a todas las actividades ya mencionadas y relacionadas con las siete esferas entonces tenemos que el primer rayo azul está dirigido por el maestro Enmoria el segundo rayo amarillo está dirigido por el ascendido maestro Lanto el tercer rayo rosado ascendido por la maestra Ley de Rowena el cuarto rayo que es el blanco por el ascendido maestro Serapil Bey Nuestro quinto rayo verde está por el ascendido maestro Hilarion el sexto rayo oro rubí por la ascendida maestra Ley de Nada el séptimo rayo violeta ascendido está dirigido por el ascendido maestro San Germán y el maestro y el maestro y el maestro es Paul el mereciano que fue pintor en la última reencarnación y además de lo anterior la señora Méndez dice que con relación a jerarquías espirituales se debe hablar de lo que se llama la junta cármica y dice esta junta es un grupo de seres divinos cuyo servicio siempre cuánime lleno de misericordia y compasión es que se haga la justicia divina en cada individuo que usa la tierra como aula luego de pasar por la llamada muerte a cada individuo se le permite pasar seis meses de descanso visitar a sus seres queridos principalmente para liberarse de las tensiones de las vidas pasadas luego son convocados por un mensajero para presentarse ante la junta cármica para rendir cuentas del uso dado a la vida y energía divina durante toda su vida la junta asigna entonces a cada individuo a un aula en particular en planos inferiores donde puede aprender mejor en modo de superar los errores de su vida y prepararse para una mayor perfección su nueva vida siempre progresando la junta cármica pues también determina quien va a encarnar en la tierra cada año ya sea por el bien de la raza o para que el individuo haga restitución por errores pasados el servicio a estos seres divinos es siempre de amor de amor divino nunca en ningún momento es su intención castigar así que dos veces al año en junio y en diciembre la junta se reúne en el retiro de Tetón para oír las peticiones de la humanidad y siempre que sea posible para obtener concesiones de energía divinamente calificada ayudar a la evolución de la tierra y de sus habitantes en los próximos seis meses los siguientes seres actualmente constituyen los miembros de la junta cármica la señora Portia es la diosa de la justa de la oportunidad Kuan Yin es la diosa de la misericordia Palas Atenea es la diosa de la verdad luego está la diosa de la libertad Lady Nada es diosa del amor vista o ciclopea es el ojo de Dios que todo lo ve y Lord Saintru es el Manu de la séptima raza además de lo anterior la señora Méndez toca el tema de los maestros ascendidos y expresan lo siguiente cuando se obtiene la ascensión en el periodo evolucionado de la tierra cualquier ser se convierte en lo que se conoce como maestro ascendido es decir que ha llegado de los planos superiores donde pueden ocurrir errores ahora él es un ser perfeccionado que habita en un plano donde no puede existir la imperfección y en ese plano dirige sus poderosos rayos de luz para bien de la tierra y de la humanidad desde ese momento el individuo comienza su evolución en los planos cósmicos y no hay límite a las alturas a que puede aspirar alcanzar una vez que haya pisado ese camino luego la señora Méndez menciona el tema de los retiros de los maestros ascendidos dice los retiros de los maestros ascendidos son focos de luz donde un ser divino con su corte rinde un servicio específico por el bien de la tierra y de sus evoluciones son lugares de absoluta pureza donde los estudiantes calificados son ayudados por los maestros para desarrollar la naturaleza divina inherente a cada quien estos retiros están en sitios estratégicos de la tierra o en los planos etéricos sobre estos con el objeto de crear mantener irradiar y expander las virtudes divinas esenciales que son el alimento de los habitantes de la tierra así que cada uno de estos seres ascendidos magnetiza una virtud divina luego combina esa virtud con los de los otros focos de los maestros ascendidos para formar un patrón constructivo para la reacción de la tierra la mayor parte de la humanidad no está consciente de estos focos y los ascendidos maestros desaniman la curiosidad de aquellos que aún no están listos para convertirse en parte activa de ese servicio por último la señora Méndez habla sobre los campos de fuerza y explica un campo de fuerza es un foco conscientemente magnetizado creado por una persona o por un grupo de personas con el objeto de dar un servicio a un área en particular y por último a toda la tierra en el caso de actividad de grupo el director con la colaboración del grupo primero diseña en la mente la actividad particular a la cual estará consagrado el servicio del grupo si es posible el diseño en sí debe visualizarse por medio de una ilustración de modo que todos dirigen sus energías hacia esa misma actividad es esencial que la imagen se mantenga igual en todas las reuniones una vez que se haya elaborado para que crezca y expanda sus bendiciones a través del grupo y hacia todo el vecindario por medio de la contemplación y dirección constante de la calidad de la energía que se desea dentro del campo de fuerza puede hacerse crecer en intensidad hasta el punto donde sea una fuerza potente para el bien en el área inmediata y a través de la atmósfera de la tierra en sí así que un campo de fuerza está en movimiento constante y a través del mismo se derramarán ilimitados dones de los seres divinos a quien se haya dedicado según se refuerce o expanda en cada reunión posteriormente la señora Méndez habla de otras evoluciones que son los términos ya de los animales de las plantas etcétera etcétera pero es en sí el artículo donde la señora Méndez explica las diferentes jerarquías que tienen los seres evolucionados que dirigen el destino de la tierra etcétera Gracias.